Cerca de un centenar de niños procedentes de distintos colegios de la capital han protagonizado en Plinarrambla una cadena humana en la que han querido mostrar su rechazo a cualquier conducta que fomente la esclavitud infantil. Se trata de una iniciativa promovida por el movimiento cultural cristiano cuyos responsables han recordado que en la actualidad hay 400 millones de niños esclavos en el mundo. Es una situación que aunque nos parezca de lejos, nos afecta a nuestras vidas porque luego somos nosotros los que consumimos los productos que ellos hacen. Tanto en el ámbito textil, de juguetería, de alfombra, hay toda una serie de campos, las minas, el coltán en los móviles que usamos proviene del mineral del coltán que son niños, por ejemplo niños pequeños del Congo que están extrayendo este mineral para después nosotros beneficiarnos de esta situación. Una jornada que se celebra cada 16 de abril, es en la que se comienza a la muerte fiscal Masir, un niño pakistaní asesinado por los 12 años y que se dedicó a avanzar contra la esclavitud infantil después de que su padre lo vendiera a los 9. Son obra de 5.000 niños pakistaníes. Son obra de 5.000 niños. 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 Son obra de 5.000 niños.